¡Hey! ¿Qué tal Crack Pesero? Este saludo a RaybloGamer. Estamos en un nuevo video Cracks. Este es un video para el señor Zlatan Ibrahimovic que regresó al AC Milan y vamos a traer la combinación de este tremendo Crack. Tiene 38 años, el peso 95 kilos, 1.95 de estatura, nacionalidad de Suecia, estabilidad 5 de 8, pie derecho y 17 niveles por subir. Actitud ofensiva tiene 86, finalización tiene 89, cabecegora 86, agresividad 83, velocidad 69, aceleración 65, potencia de tiro 88, contacto físico 90, estilo de juego referente y las habilidades de juego tiene gambete, cabeceador, tiro con el pene, disparo ascendente, finalización acrobática, toqueonazo, remate al primer toque, rabona, pasos de mirar, especialista en penales. Y en lo que es estilo de juego com, tiene mago, balón, esquivo y cañonea. Así que con todas estas habilidades, estilo de juegos, vamos a hacer las combinaciones al 100%, 50% y 33% creo que también hay unos, no sé. Así que nos vamos, bueno ya estamos en asignar cazatalentos, la mayoría de cazatalentos lo que tienes que comprar son de 5 estrellas, porque los jugadores volan negra y algunos cazatalentos u ojeadores van a estar caritos, por ejemplo el Milan, hay que estar que sus romeando sus 150.000 GPs, Suecia, ya vamos a decir más o menos la puja media que tienes que comprar para poderte ganar ese cazatalento. Así que vamos con la primera combinación. Bueno, la primera combinación es el equipo actual de Zlatan, Milan y su nacionalidad o región que es Suecia y lo obtenemos al 100%. Ahora le quitamos Suecia y le añadimos el estilo de juego que es referente más Milan y ahí está también al 100% este señor Zlatan Ibrahimovic. Ahora, compramos Suecia y habilidad de jugador Rabona. La cuarta combinación es altura 1.85 centímetros o más, habilidad finalización y por último la habilidad de jugador pases y mirar. Quinta combinación, tácticas favoritas, creación, pase largo, habilidad finalización y por último la habilidad de jugador pases y mirar. Sexta combinación, edad 30 años o más, habilidad finalización y por último la habilidad de jugador pases y mirar. Séptima combinación, habilidad de jugador pases y mirar, habilidad contacto físico y edad 30 años o más. Octava combinación, habilidad contacto físico, estilo de jugador, bueno habilidad de jugador Rabona y tácticas estilo de defensa, defensa total. Novena combinación y al 50% entre comillas. ¿Por qué? Entre comillas, porque hay dos jugadores no es verdad. Ya si tú compras estos casatalentos, pero si tú le das al R1 te va a salir la efectividad de lo que te puede tocar. El nivel 1 de bola negra te da 1.5 y más porcentaje y mayor probabilidad es que te salga la bola bronce. Así que bueno, no es considerada para mí 50%, pero para algunos yo creo que sí es considerada como al 50%. Así que como lo puedes obtener al 100%, compras los mismos casatalentos, pero en dos estrellas, sacas a este Moskardelli y después de haber sacado a Moskardelli, puedes sacarlo a Ibrahimovic al 100%. Décima combinación, le quitamos gambetita y le añadimos Rabona, Liga Italiana, 1.85 o más y los que les dije hace un momento, es lo mismo. 11ª combinación, Liga Italiana, Rabona y contacto físico. 12ª combinación, Suecia y Gambet, así como Moskardelli, Sacaja Isaac primero y después Zlatan Ibrahimovic al 100%. Bueno cracks, esas fueron todas las combinaciones de Zlatan Ibrahimovic y ahorita vamos a ver la oferta media de cada casatalento para que vayas teniendo noción en cuánto está el casatalento y vas haciendo una sumatoria y vayas viendo cuál combinación te va a estar más barata. Así que estilo de juego referente, la oferta media es de 37.000 GPs, las últimas 5 subastas fueron de 81.000, 55.000. Fue decreciente a 30.000, 30.000 y después se fue creciente a 89.000. No está ni barato ni caro. La finalización, la oferta media es de 101.000 GPs. 101.000 GPs, Gambetta, Gambetta yo creo que sí está un poquito caro. Yo creo que, por ejemplo, ahí está 157.000, 154.000, 161.000, 100.000, 102.000, esas son las últimas 5 subastas. La oferta media es de 91.000 GPs y así van dándose cuenta cada casatalento en cuánto está. Lo que es 30 años o más, la oferta media es 100.000, 122.000. Estatura, 1.85 más, la oferta media es 98.000. En lo que es tácticas, estilos de defensa, defensa total, yo creo que esta es la más barata, yo creo. Yo opino que es la más barata, 33.000 es la oferta media, 33.000, así que vayan viendo, no me acuerdo cuál era la combinación que tenía este estilo de juego, pero está muy barato. El equipo actual, mira, una oferta de 101.000 GPs y solo hay dos pujas por el momento. La oferta media es 61.000 GPs, la última oferta más alta fue el 1, que fue el 18 de enero del 2020. Ahí estamos observando las últimas 5 subastas de 240.000 GPs, fue la última oferta más alta de este casatalento hace en Milan. Vamos viendo las tácticas favoritas, que es creación o pase largo. Y la oferta media es 33.000, no está nada mal. Vayan viendo también cuál es ese casatalento y combinación que les parece más barato para que ustedes puedan fichar a Zlatan y Braymovil. Contacto físico, no recuerdo si lo enseñamos, 60.000 la oferta media. Vamos con el siguiente casatalento que es pases a inmigrar. 12 ofertas, ojito ahí, 106.000 GPs la oferta media de este casatalento. En lo que es liga italiana, la oferta media es 143.000 GPs. Estilo, ya eso ya vimos, que referencia, pase largo. El Rabona, Rabona, vamos a ver en cuánto está. Rabona está en 114.000 la oferta media. Y bueno, yo creo que ha sido todo. Espero les haya gustado. Si les gustó, regálame tu super like. Si no estás suscrito al canal y te gusta el contenido, espero te suscribas. Déjame en la caja de comentarios qué combinaciones quisiera que te traiga. Yo con gusto lo haré. Y si tienen ustedes una combinación más barata en los comentarios, dejen esa combinación para que otras personas también sepan. Así que te mando un fuerte abrazo, crack peceros. Hasta la próxima.